y esta es una positiva noticia para la región en un 100% del índice de transparencia fue evaluada la gestión de la gobernación del valle del cauca por parte de los entes de control en el último informe de la procuraduría general de la nación que mide el índice de transparencia activa en los entes obligados la gobernación del valle para el periodo 2018 semestre 2 tuvo un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100 puntos sobre lo exigido por el ministerio público este puntaje se logró teniendo en cuenta los criterios diferenciales mediante la publicación y difusión de una guía sobre el derecho de acceso a la información pública la procuraduría general de la nación tiene un indicador nuevo que mide la transparencia activa en los entes obligados la transparencia activa es lo que el ciudadano puede encontrar en las páginas web de los de los organismos como logramos el cumplimiento del 100 sobre 100 de toda la ley un trabajo constante de todas las secretarías con un estándar de publicación actualizando la página web algunos de los criterios medidos fueron los planes de gasto público para cada año fiscal o plan de acción informe de gestión del año inmediatamente anterior directorio de servidores públicos entre otros esa es una muy buena que meta que está cumpliendo la señora gobernadora de estar cumpliendo al 100% la ley de transparencia así honrando su declaratoria de transparencia que firmó al inicio del mandato le clothes que nos permite completar enüsar el 2 studied Erfahrung benditería de las páginas